¿Qué hacemos? ¿Le damos o qué? ¿Ya estamos? 1, 2, 3 Ey, no vayas presumiendo por ahí Hola, buenas tardes, bueno, no voy a decir buenas tardes para que cada uno lo verán No, no me gusta Muy buenas, amigos de AS Es que claro, hemos hecho la prueba Qué gilipollas Y me acerco encima diciendo Vale, pues Para por... me he liado Ya me he liado, ¿no? No, no, es que no veo No, otra vez he dicho lo mismo Repite Me lo tengo que aprender No Que se sienta al defender los colores de una... Se sienta al defender los colores de tu selección en... Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se me oyes? ¿Entra el sonido bien? Si no... Vale Playa Playa Ni... ma Venga, ve Ni... ma Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal es...? Ya me he liado, ¿no? Vale, no te me muevas para adelante y para atrás Esta chica se mueve, tío Y es que además es mi estilo Cuenta con uno de los jugadores... revelaciones de verano Bueno, ya De uno de los jugadores revelación de cubo Así que... bueno, no, espérate Lo tengo que repetir, ¿no? El rollo de cable este es un coñazo Estos problemas y para qué es lo rojo No me lo puedo creer Venga, va No, no cortes El resultado no... Eh... Tres... Cero, dos... No, tres... Tres, dos... Tres, dos, por aquí No, pero tres, dos... gana la... ¡Ah, no! Dos, tres... A ver, dos, tres... ¡Mmmmm! 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 Esto pasa pues ya me he dejado de tomar café y estas cosas y claro Hola, soy Amalia Fra, redactora del diario AS en mi equipo he optado otra vez Josep ha ido recién fichado por el Celta un joven entre la voz y no sé qué de verdad ¿queda bien así o muy...? ¿la bota así? ¿la bota? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Qué grito! ¡Arby! ¡Arby! ¡Delantero! ¡Quítate! ¡Háblame! Estoy esprimido y los senos hemos dado cuenta ¡Quiero más! ¡Espera año y felicidad! Mateo, me cago en 10 motes Bueno, no pasa nada ¿No te ha gustado? Es verdad ¡Aaah! Es que el Messi ha descansado porque el chaval está cargado de los adductores se ve que está cargado a mí me ha llamado y me ha dicho que está cargado ¿La Copa del Rey que ganó? ¿La Copa del Rey? ¿Y la Liga de los Récords? ¿La Liga de los Récords? ¿La Liga de los Récords? ¿En cuántos años? ¿En 100 puntos? ¿En qué? En 18 años no ganamos la Copa del Rey ¿Y este hombre cuánto ha ganado? ¿Este hombre? ¿Consecutivamente? ¿Tres champions? ¿Se merecen un monumento a Sibélez? Por favor Venga Número 24 No, es la número 16 Ya me he liado Había sido Teo, su hermano mayor Luego vendrían dos más Ah, no, no, Teo no Enzo, Enzo, Enzo En el primero fue Teo ¡Y dale con Teo! Venga, empezamos El próximo fichar del Madrid Ni Zidane, ni Mourinho, ni P***a ¡Lugar, caral! En Antequera Ah, vale, sí, sí Voy a la lucha, vale Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Voy a abrir los ojos que se me pegan Igualmente, eh, ah, joder 30, 40, ¿y esto por qué es? Liverpool Cago en la p*** Espérate mi pelo No quedas Venga, cuando tú digas Vale, vale Vale ¿De dónde venimos? Bien, de Peñaranda, Salamanca Un pueblo de Salamanca Peñaranda de Bracamonte Peñaranda de Bracamonte Lo conozco, que mi pueblo está al lado Es Rasueros Rasueros, sí Buenas fiestas, Rasueros Sí, muy buenas fiestas Tenía que salir Rasueros en un directo Qué casualidad, qué casualidad Tremendo que va a ser el Atlético Real Madrid Tío Quieres un puente de lo que vas a hacer, ¿no? Sí, sí, sí Y luego... ¿Más para acá? Vale Sube un poquito la luz, porfa Ahí, vale No tengo nada en el diente Aquí, Portugal Amigo mío La quiniela cumplió el pasado 22 de septiembre No, lo he hecho bien La quiniela cumplió el pasado desinter... Está incorporada en ella y no se puede jugar Solo por... Imposible jugar al... Uned Si quieres lo hago yo Si quieres lo hago yo Pues de tu quiniela tendrás que... Una vez que ahora llena Elige 8 solo estará... ¿Qué es esto? Elige 8 solo está... Y elige 8 solo está... El juego y elige... Vamos a petarlo en las tomas falsas Ya me he liado, ¿no? Me estaba metiendo en un jaleo Una más que estoy un poco ruego y ya Vale ¿Preguntas o adoptivo ya? Te digo ya Gol 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 Toma Y no confiabais Ahora sí, ahora, ahora sí que veo el tío Ahora sí que veo el tío A ver, yo pienso que... Para... Este me ha olvidado mi alma Ya me he liado, ¿no? Que... Apruébame, mate No, la verdad que bien... 11 años de... No, aquí me he equivocado Vale Fernando Torres ha anunciado Que se retira del fútbol profesional Tan solo... ¿Con qué gol o con qué momento? Bueno, corta eso Casi, casi Dale Venga, vamos para allá Bueno, Antoine ¿Qué tal ha ido el partido? Complicado, ¿no? No vas a reír, ¿eh? Si no, no coge el hilo Estamos aquí para anunciaros No, no, claro, no Ya Es que estoy enrayando un montón A ver, espérate Voy a decir Ah, pero ¿esto luego lo cortas o...? Sí Pregunta que cuando sale Fenomenal trabajo Si los mejores Vamos ¡Viva este V! Hasta luego ¡Viva este V! ¡Viva este V!